El cacereño llegó a Murcia con la intención de arrancar los tres puntos frente a Universidad Católica, colista del grupo. Y a la media hora, Checa dio el primer paso hacia esa meta con este remate tras saque de esquina, 0 a 1. El estado de gracia de los futbolistas del cacereño continúa. Un gran saque de Fuentes permite que Jaradí se plante solo ante Ricardo. No acierta con el remate. Antes del descanso, el árbitro castiga con penalti este piscinazo de pico en el área cacereña. Diego Torres, exfutbolista del Badajoz, logra el empate, aunque Fuentes a punto está de evitarlo. Rafa Gómez pudo hacer el tanto de la victoria, pero lo impidió la mano de Ricardo. En el tramo final, la ocasión fue para Santi Amaro, con un cabezazo picado. Excepcional racha del grupo de Julio Cobos. Enlaza dos victorias y un empate en Liga, además de la inolvidable victoria de Copa en Lucena.